Pues va a ser un factor determinante en esta parte complementaria, porque Cancún bien que mal va a seguir ocasionando llegadas de peligro, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que Cancún no va a cambiar la postura, pero es donde tiene que estar más atento en defensa, porque ahora ataca en esa zona. Vázquez, ¡qué buen centro! ¡Recentro! ¡Tiro, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Diala Elbrígez! Apenas iniciando el complemento, aparece con el número 9, Lisandro Echeverría. Una cubeta de agua fría para el conjunto de Cancún, iniciando el segundo tiempo. Y la dosa cada vez va a ser más pesada, Fernando. Sí, sí, porque en la primera que tiene...